Amigos, solo chequense La altura Está impresionante, la verdad Este colchón también está cómodo De este lado tenemos la última puerta ¿Qué tal amigos? Yo soy Dubai H2 Vamos a entrar, les voy a enseñar Por dentro Así que acompáñenme Bueno, una vez que entramos Vamos a prender las luces Y lo primero que encontramos es aquí Los switches para las luces Y a mi izquierda tenemos una pequeña sala Con una mesa de centro Y la televisión Contamos con este mueble Que se pueden sentar como cuatro personas Estos cojines Y bueno, también aquí tenemos una mesita Con esta plantita Y esos cuadros También nos da nuestro control remoto Para la tele La tele La tele si tarda un poco Para encender Pero así funciona Ahí está, así funciona Y de este lado tenemos un purificador de aire Calefactor Ventilador No sé que sea esta vaina Está desconectado Yo no sé que sea porque sale aire caliente Un calefactor me imagino Aquí también Tenemos un DVD También Y estos Sillones Y aquí tenemos La lista De los canales Si son Bastantito Y el modem Del internet Que es la tela Aquí está la contraseña Y por aquí tenemos Unas vistas Una ventana Vamos a abrir Las presiones Y por acá tenemos Para que entre el aire Unas ventanas Y de este lado Tenemos un comedor Para seis personas Seis personas caben Aquí con sus manzanas Y falta una silla De aquel lado Y aquí nada más La mesa está un poco Arrayada Aquí Y de este lado Tenemos una cocina Aquí tenemos El fregadero El agua Si sale Con mucha Fuerza Tenemos un jabón Para lavar los trastes Esta agua Te la incluye Esto también La licuadora Tenemos aquí Varios cuchillos Y unas tijeras Y también tenemos aquí Vajillas Platos Aquí está Una campana Y también tenemos Aquí Pues platos Platos Chicos Y grandes Y por acá Tenemos vasos Y tazas Y copas Y por acá Tenemos los cubiertos Las cucharas Tenedores Cuchillos Cucharas Para la sopa Coladera Hoyas Para cocinar Para Una sopa Un caldo Y sartenes Eso es lo que tenemos Ya pasando aquí La cocina Tenemos Esta puerta Corrediza Y por aquí Tenemos El microondas Y Este Refri Que Te dan la habitación Sin nada Dentro Y el congelador Y para guardar La despensa Y aquí Si no quieres Que se vea Lo puedes Cerrar Y eso es básicamente Con lo que Encuentra aquí La sala Y el comedor Y bueno Pues en cuestión De iluminación Tenemos la ventana Ahí Para la noche Esta es lámpara Y bueno Esto es básicamente Lo que hay aquí Por acá Tenemos una Lavadora Y esta Esta puerta Es para Guardar aquí Tu ropa Planchar Tenemos varios Vario espacio Y aquí Tenemos Tres puertas Esta Esta Y esta Vamos a empezar Por esta puerta Vamos a empezar Por esta Como pueden ver Aquí es una La recámara Principal La más grande Tenemos por acá Otra puerta Y bueno Esto vendría Siendo lo que Es la Recámara Principal Como pueden ver Cuenta con una Cama Queen Creo O King No sé Cuán de eso sea Pero cama Matrimonial No es Vean si está Bastante Espaciosa Contamos con Dos lámparas Y esta Recámara Cuenta con Una Televisión También Su bote De basura De este lado También tenemos Una lámpara El control De la tele Y el teléfono Y aquí Esta recámara Cuenta con Aguirre Acondicionado Y chequense Aquí Esto Tenemos Aquí El mueblecito Y toda Esta mesa Para venirte Aquí A sentar A descansar A trabajar Y chequense Esta vista Toda Esa Es la Plaza Santa Fe Vean Que vista Tan Bonita Las voy a sacar Tantito Y ya no se puede Abrir Más Chequen La vista Sentí que se me caían Y esta Vendría Siendo Lo que es La recámara Principal Vamos a poner Esto El control Súper Cómodo Imagínense Dormir Así Y tener Esa vista Y bueno De este lado Tenemos Otra puerta Cuando Enciende Esa luz Está el Purificador Y bueno Por aquí Tenemos Un lavabo Que si El agua Sale con Mucha Mucha Fuerza Tenemos Unas Toallas Toalla Para manos Unos Kleenex Y Una Secadora Y eso Es todo Y el espejo Un espejo Bastante Grande Y aquí Tenemos Un mueble Para guardar Cosas de higiene Y bote De basura Y de este lado Tenemos Otro espejo Para que te Contemples Mientras Estás Haciendo Del baño Y aquí La regadera Chequense Bastante Cómodo El baño Bastante Bien Y bueno Eso vendría Siendo El baño De la recámara Principal Y la recámara Más grande Y bueno Eso vendría Siendo Lo que es La recámara Principal Pero Vamos otra vez Aquí A la vista Para que la observen A lo mejor Se ve un poco Mi reflejo Pero Pues no hay Ni de donde Sacar el teléfono También Aquí tenemos Enchufes Ya vamos A salir La recámara Y de este lado Tenemos La otra puerta Y pues aquí Tenemos Básicamente Lo mismo Unas toallas El lavabo Otra secadora Un espejo Y Nada más Cambia El Cancel Del baño Y eso es todo Y eso Si Una cosa Es de que Con tantito Que le abras A la llave El agua Sale Con mucha Mucha fuerza Mucha potencia Entonces hay que Abrele Así Poquito Porque Sale con mucha fuerza Y eso fue Esa Esa habitación Esa puerta Otro baño De este lado Tenemos La última Puerta Que es Otra Otra Habitación Que de entrada Tenemos Este closet Muy grande Tenemos Apartados Para meter La ropa De este lado De este lado Otro closet Como no hay Televisión Si hay Vario espacio Para guardar Tu ropa Para varios Días Si hay Mucho espacio De este lado Tenemos Un cobertor Que Está afuera Y en la parte De arriba Tenemos unos Cojines Tenemos Su camita La cama Muchas almohadas Y también Tenemos aquí Su lámpara Y Un buró Un mueble Para poner Las cosas Y este lado Tenemos Otra vista Ahorita voy a abrir Eso Este colchón También está Cómodo Ahora si Abrimos Las cortinas Para que Entre La claridad Vamos a ver Si se puede De aquel lado Está Un parquecito Para hacer ejercicio Y salimos De la Habitación Y amigos El edificio Que está Atrás Mío Es el Departamento Donde Nos estamos Quedando En uno De esos Pisos Es el Nuestro Es el 15 Otra Cosa Que Se me Pasó Comentarles Es que El desayuno Está incluido Te dan Tu Tarjeta Tu Llave Y con eso Abres la puerta Principal El elevador Y tu Habitación Y es todo Lo que Se tiene que Comentar Super Recomendado Aquí En la Descripción De este Video Les voy A estar Dejando Los Datos Por si Ustedes Quieren Hospedarse Aquí Se los Voy A estar Dejando Aquí Abajo Y bueno Amigos Como pueden Ver Ya nos Encontramos Aquí En la Terminal Aquí Despedimos El Video Recuerden Que La Araña Picataña Yo Soy Duh2 Y nos Vemos En Otro Video Adiós Adiós